Sí, debo manifestarle que Joshua es un bombero canadiense que nos visitó hace unos seis meses o más por contactos que tenía con el bombero Alex Campo Verde. Él al visitar nuestra estación nos fue ofreciendo este aparato, es un desfibrilador que sirve para dar reanimación. Justo en estos minutos acaba ya de donarnos, se hizo las pruebas correspondientes, se hizo un trabajo con los bomberos y pienso que vamos a continuar con este tipo de prácticas. En realidad conozco lo que sería la familia Arce, los conozco ya varios años, Genesis Arce es la esposa de Joshua, entonces por ese medio fue que ella sabía que soy bombero, entonces él vio la posibilidad de traernos estos equipos para nosotros. Hablamos de un desfibrilador, la cuestión es que nuestras ambulancias están equipadas con lo básico, entonces aquí nos está dando un salto bastante grande en lo que sería ayuda a la comunidad. La última vez que estuve en Ecuador estaba aquí en esta estación y me di cuenta que las ambulancias no contaban con este equipo, entonces cuando me regresé busqué en línea en los Estados Unidos, lo compré y lo traje conmigo esta vez para donarlo a la estación. Con esta máquina sube un 80% de chance de que la persona pueda volver a tener un ritmo cardíaco, ya que solamente con el RSP la posibilidad de que vuelva a tener un ritmo cardíaco es bien baja. Lo más dificultoso es de lo que la máquina viene solamente en inglés, pero gracias a familiares de él, entonces han hecho unas pancartas con la parte en inglés que habla la máquina y su traducción en español, entonces con práctica dentro de la estación, cada uno de los bomberos podrá utilizar la máquina muy fácilmente, que no necesitan mucha preparatoria para esto. El DEA es un equipo que va a servir para lo que es una RSP, ya no de básico, sino va a ser un nivel avanzado, porque el DEA lo que va a permitir es reconocer ritmos desprivilebles, como son la taquicardia y la fibrilación ventricular, que nos va a permitir dar una descarga eléctrica al corazón, más o menos de 360 joules, con lo cual podemos volver a activar a que el corazón comience a funcionar de nuevo. Ahora, el DEA, siempre y cuando es automático, él va a reconocer el ritmo, si es desprivileble o no, en caso de las personas que están ya en paro cardíaco respiratorio. En realidad, gracias a la gentileza de Joshua, que nos apoyó, nos donó para el Cuerpo de Pueblo de Girón, siempre va a ser para nosotros de muy agrado. Ya se va a proporcionar a la ciudadanía una mejor atención, las maniobras de RSP también vamos avanzando con estos equipos y podemos obtener mejores resultados. Gracias. 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 Gracias.